Lima es una ciudad que no le pertenece a su gente. El gobierno cierra las avenidas cuando quiere, las constructoras cierran las pistas cuando quieren, los autos ocupan las veredas cuando quieren y ahora también los vecinos cierran las calles cuando quieren. Debido a la creciente delincuencia, Lima se ha vuelto una ciudad que mantiene encerrada a su población. En casi todos los distritos existen calles, pasajes y parques cerrados con cadenas, rejas y tranqueras. Como en un cuento de ciencia ficción, los peruanos en lugar de encerrar a los delincuentes se han terminado encerrando a sí mismos. Pero no es solo por seguridad, también es una cuestión de estatus. Se construyen rejas para mantener fuera a personas de distritos pobres. Los barrios adinerados aprovechan la situación para volverse barrios residenciales, donde un guardia toma nota de quién entra y quién sale. Se trata prácticamente de condominios privados, donde las rejas muestran su intolerancia para convivir con ciudadanos de menos recursos. Incluso hay vecindarios que han comenzado a cobrar para abrir la reja a todo aquel que no sea un vecino. Esto atenta directamente contra el derecho al libre tránsito, que indica que toda persona tiene derecho a desplazarse libremente por el territorio nacional. Y es que claro, si con este criterio todos hiciéramos lo mismo, el país se volvería intransitable, como lo es ya en muchas zonas. Pero cuando comenzó esta fiebre por las rejas, nada menos que con Ramón Castilla, que fue el primer presidente en mandar en rejar monumentos y edificios históricos, como Palacio de Gobierno. Durante el onceño de Leguía se enrejaron los parques. En los años 50 nacieron los primeros condominios exclusivos. Y a partir de los 80 comenzaron a aparecer rejas en los distritos más pudientes. Sin embargo, es recién en los últimos 20 años que todos los distritos han comenzado a amurallarse. Al punto que al día de hoy no hay vecindario que no aspire a tener su propia reja, para vivir en un lugar más seguro y exclusivo. Hoy hasta las casas tienen rejas que cubren sus puertas, techos y ventanas. Más que protegidos, vivimos aprisionados. Los nuevos condominios tienen porteros, cámaras de seguridad y grandes muros que los protegen de la delincuencia, pero también los separan de la ciudad. No obstante, con tal de vivir seguros, cada día más limeños aspiran a mudarse a estos recintos. La nota curiosa es que en el Virreinato las rejas limeñas eran de las más bellas del continente, y estaban llenas de figuras y adornos. Pero hoy son simples barrotes idénticos a los de una prisión. En Salamanca se hizo un estudio para contabilizar el número de rejas, y este fue el resultado. Un laberinto, que solo puede ser recorrido por conductores de la zona. Pero lo mismo podría decirse de los olivos, anisidro, chorrillos y la molina. Según el INEI, una de cada nueve calles en Lima cuenta con alguna reja, y una de cada cinco con alguna especie de tranquera. Pero ¿cuál es el procedimiento para colocar una reja? Primero, la junta directiva del vecindario debe inscribirse ante la municipalidad. Luego proceden a votar a favor de colocar la reja. Este acuerdo se lleva al municipio junto con un informe. Una vez allí, el documento suele dormir hasta que se realice un pago que acelere el trámite. Esta coima va desde los 3.000 hasta los 10.000 soles, dependiendo del distrito. Una vez otorgado el permiso, el vecindario financia de su bolsillo la reja. Pero además la norma obliga a que haya un vigilante las 24 horas, encargado de abrir y cerrar la reja. De lo contrario, esta debe permanecer siempre abierta. Bajo ningún motivo se puede cerrar una calle. Sin embargo, en el Perú estamos llenos de calles cerradas que no solo impiden el paso de vehículos particulares, sino de ambulancias y patrulleros. Distritos como La Molina o Los Olivos se han vuelto intransitables, debido a que todas las salidas están bloqueadas. Semejante escenario es propio de gobiernos que han colapsado y han admitido ser incapaces de proteger a su población. La proliferación de rejas simplemente responde al miedo de los vecinos a ser asaltados. Sin embargo, incluso una reja bien administrada es solo una solución temporal. De ninguna manera podemos acostumbrarnos a vivir en rejados. La vía pública nos pertenece a todos. El problema de fondo sigue siendo la inseguridad, ya que en un país seguro las rejas y vigilantes son innecesarios. Y ahora sí, nos vemos.